sean bienvenidos a otro vídeo de este canal el día de hoy les voy a hablar de algo que me pareció muy interesante ya que hace algunos meses hice el review de el roku streaming stick 4k y me pareció muy buena idea decirles qué servicios gratuitos podemos descargar en este increíble producto ya que es probable que algunos de ustedes estén pensando en comprar este roku pero tal vez solamente tienen contratado un servicio o dos y tal vez dicen bueno tal vez no voy a tener tanto contenido que ver así es que el día de hoy les voy a dar varios servicios gratuitos que podrán disfrutar dentro de su roku cabe aclarar que estos servicios los van a poder instalar en cualquier roku no importa que no sea el roku streaming stick así es que vamos con el primero de ellos y el primero es este servicio que se llama tubi así lo buscan simplemente tubi tal cual como se ve escrito aquí en la pantalla simplemente le dan en la flechita de buscar y lo van a encontrar tubi es un servicio de streaming que como podemos ver tiene un diseño muy similar a todos los servicios de streaming como netflix como hbo tiene una apariencia similar en cuanto a su interfaz y en tubi vamos a poder encontrar películas series anime incluso hasta telenovelas y documentales así que esto lo hace ideal para que podamos disfrutarlo en toda la familia ya que sin importar los gustos que tengamos o las edades de las personas que llevan en nuestra casa creo que podemos encontrar algún contenido que nos guste ya que aquí podemos encontrar películas y caricaturas muy viejas y también podemos encontrar películas un poco más nuevas evidentemente no vamos a encontrar estrenos de cine aquí pero creo que el contenido está bastante bien tiene algunas películas interesantes algunos anime interesantes también solamente un consejo que les quiero dar es que se registren que hagan una cuenta ya que hay el cierto contenido que lo marca como contenido para adultos no quiere decir que sean películas para adultos pero por ejemplo películas que tengan contenido violento te lo marca como contenido para adultos y no te permite entrar a ver ese contenido a menos de que crees una cuenta pero no se preocupen ya que abrir una cuenta es totalmente gratuito y es muy fácil simplemente siguen las instrucciones que ahí les dé y van a tener su cuenta creada y ya no van a tener problemas para ver cualquier contenido que ustedes quieran y ahora vamos con este segundo servicio que es butaca tv como podemos ver la interfaz es muy similar al principio nos da algunas recomendaciones y también viene por categoría solamente una cosa es que este servicio tiene contenido mayormente mexicano si podemos encontrar contenido de otros países pero lo que me he fijado es que en su mayoría he visto que tiene contenido mexicano o al menos latino también de otros países latinoamericanos viene contenido aquí así es que si a ustedes les gusta ese tipo de contenido creo que este servicio les puede gustar bastante también lo pueden encontrar por categorías o se pueden ir a la barra de mero arriba como ustedes pueden ver ahí se divide en varias secciones una que una sección que pueden ver también es esta de channels donde se les va a mostrar el contenido como si fueran canales en vivo ese no lo pongo porque no vayas de que me pongan copyright solo se los voy a poner unos segunditos nomás para que vean cómo se ve miren ahí está se está viendo es una película que se ve bastante vieja creo debe ser una película mexicana quiero suponer y ahí simplemente se van deslizando hacia abajo para que les vayan apareciendo todos los canales cada canal tiene categorías diferentes y por lo tanto van a ser películas de diferente estilo ahora que si ustedes lo que quieren es ver películas que ustedes escojan directamente pues simplemente se van a la sección de películas y aquí les va a aparecer todo el catálogo de películas que está disponible en el servicio igual se los va a estar separando por categorías simplemente se van deslizando hacia abajo y vamos al siguiente que es canela tv este es un servicio un poco similar al anterior ya que he visto que tiene de contenido latino y aquí tiene una interfaz un poco distinta porque aquí desde el principio nos está poniendo en la esquina superior derecha un recuadro donde se está viendo un canal en vivo y en la primera fila nos está poniendo toda una lista de canales en vivo que tiene disponibles con diferentes temáticas de cine de acción de terror y todo ese tipo de cosas para que ustedes escojan el que ustedes quieran por si ustedes son de esas personas que tal vez les cuesta trabajo estar escogiendo que ver y simplemente quieren ponerlo simplemente escogen el canal en vivo que ustedes quieran y se va a estar reproduciendo el contenido tal cual como si fueran canales de televisión yo creo que en edición voy a tener que estar censurando esa parte porque si no me pueden tomar el vídeo ya que es muy probable que esa película tenga copyright así que yo creo que lo voy a tener que censurar para no arriesgarme en todo lo demás es muy similar a los demás servicios simplemente nos vamos deslizando hacia abajo y nos va a poner diferentes categorías dependiendo el contenido que queramos buscar y si nos vamos a esta parte aquí podemos ir directamente a la categoría que queramos ver y vamos a encontrar todo el contenido disponible dentro del servicio referente a esa categoría aquí como verán yo escogí terror y aquí me voy a poner todo el contenido de terror que tenga la plataforma aunque la verdad como al igual que todas las plataformas creo que confunde los estilos de películas porque yo aquí veo varias películas que no creo que sean de terror pero ese es un problema que lo podemos encontrar incluso en servicios grandes como por ejemplo netflix así que no creo que sea un problema muy grave yo creo que este es un servicio que está bastante interesante al igual que todos los demás que les estoy mostrando no van a tener estrenos pero creo que pueden encontrar algún contenido que pueda gustarles y ahora vamos con el siguiente servicio que es vix este servicio es uno de mis favoritos de los que les estoy mostrando es un servicio que está un poco más completo que los anteriores que les había enseñado es un poco más parecido al primero al de tubi tiene series tiene películas tiene documentales tiene anime también tiene contenido latino pero en su mayoría es contenido de otros países sobre todo gringo que pues es el que más nos gusta a todos la verdad y que al igual que los demás servicios viene dividido en categorías simplemente nos vamos a tener que estar deslizando hacia abajo para encontrar las categorías que nosotros queramos y ahí vamos a poder encontrar todo el contenido relacionado a esa categoría algo que también me gusta de este servicio es que no necesitas crear ningún tipo de cuenta simplemente es descargar y disfrutar porque por ejemplo el servicio anterior que les había mencionado de tubi que les digo que algún contenido no te deja verlo y necesitas crear una cuenta en este a mí al momento no me ha pedido crear ninguna cuenta me parece que había escuchado que en un futuro si va a ser necesario crear una cuenta para acceder a todo el contenido de vix pero a fecha de publicación de este vídeo todavía no se requiere así es que si en el futuro se necesitaría pues ya tendremos que registrarlo pero como les repito al momento de publicación de este vídeo no es necesario crear ninguna cuenta al igual que los demás servicios también cuenta con este apartado de canales en vivo así es que simplemente tendremos que estarnos deslizando hacia el canal que nosotros queramos y en la parte de arriba nos va a estar mostrando el contenido ya simplemente sería cuestión de meternos al canal que queramos para que se vean toda la pantalla y así poder disfrutar del canal y ahora vamos con free tv este servicio de streaming tiene un catálogo un poco más pequeño que el de los anteriores al igual que los demás se divide en categorías así que sin importar qué tipo de contenido te guste seguramente vas a encontrar algo que puedas disfrutar la interfaz es igual a los demás simplemente tendremos que estarnos deslizando hacia abajo para acceder a todo el contenido y a todas las categorías que el servicio nos ofrece y la única diferencia que encontré con los demás servicios es que no tiene la función de canales en vivo así es que si tú pensabas tener ese servicio como para tal vez ponérselo a tu niño pequeño y ponerle contenido infantil en un canal en vivo para que simplemente se esté reproduciendo uno tras otro sin que él tenga que escogerlo pues lamento decirte que este servicio no cuenta con esa función pero pues aquí te dejé toda una lista de servicios que si lo tienen así que simplemente tendrías que escoger uno de los servicios anteriores que te mostré por todo lo demás es muy similar a los demás servicios solamente que como te mencioné tiene un catálogo un poco más pequeño o al menos a lo que yo he visto en ese servicio tiene un contenido más pequeño como te repito pero tiene algunas películas interesantes así que yo creo que sigue siendo una buena opción tomando en cuenta que es totalmente gratis y ahora vamos al que yo creo que es el servicio gratuito más popular que hay y es Pluto TV este servicio que por si tú no lo sabías pertenece a Paramount así es que va a tener bastante contenido de Nickelodeon y de MTV aparte de eso este servicio si cuenta como tú estás viendo aquí con este apartado de canales en vivo así es que simplemente tú vas a tener que escoger el canal de la temática de que tú quieras aquí como podrás ver está toda la guía de el contenido de los canales en vivo así es que tú simplemente escoges el canal que tú quieras y se va a estar reproduciendo como un canal de televisión pero aparte si tú no quieres eso puedes irte al apartado de on demand y aquí tú vas a tener un catálogo amplio de películas de caricaturas de documentales de anime en fin tiene una variedad bastante amplia de contenido que tú puedes escoger todo esto gracias a que como ya te había mencionado al principio este servicio pertenece a Paramount así que varios varios contenido de Paramount se muestra aquí de totalmente gratuito y una cosa que se rumorea es que probablemente en un futuro en Pluto TV tengamos contenido de la Premier League ya que por si ustedes no saben Paramount acaba de adquirir los derechos de transmisión de la Premier League aquí en México y me parece que en otros países latinoamericanos y esto se va a llevar a cabo creo que a partir de agosto que empieza la siguiente temporada de la Premier League y se dice que tal vez puedan traer contenido como repeticiones de partidos programas de análisis deportivos exclusivamente para la Premier League así es que si tú eres alguien que le gusta el fútbol y en especial estás interesado en la Premier League pues probablemente en Pluto TV tengas contenido totalmente gratuito así es que Pluto TV es uno de los servicios streaming gratuitos más completos que hay al menos aquí en Roku y de hecho creo que en cualquier plataforma no he visto otro servicio que esté tan completo como Pluto TV así es que yo creo que si descargas esta aplicación seguramente vas a encontrar contenido que te guste y pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero que el vídeo te haya gustado que te haya sido útil espero que estos servicios que te mostré hayan sido de tu agrado yo creo que están bastante bien tomando en cuenta que son totalmente gratuitos y creo que si los tenemos todos juntos pueden complementarse unos con otros y así podernos dar una buena cantidad de contenido que ver en nuestro Roku TV yo te invito a que le des like a este vídeo y si el contenido te gusta te invito a que te suscribas o que nos sigas en nuestra página de Facebook dependiendo en qué plataforma estés viendo este vídeo ya que se sube a ambas plataformas este contenido para que tú puedas disfrutarlo en la plataforma que a ti más te guste yo por el momento me despido y nos vemos la próxima